Saludos, este es Ricardo de Risa Tactica Store y en esta ocasión venimos con el review de las N4 Mod 1 de Echo One. Tan reciente como en enero de presente año 2019, fueron anunciadas las nuevas N4 Mod 1 por Jack Precision en el Short Show 2019 en Las Vegas, Nevada. Tuvimos la gran oportunidad de cubrir dicho lanzamiento y reportarlo en vivo, el cual se encuentra en nuestras páginas de YouTube. En la parte superior de este video, les estaremos dejando el link para que puedan verlo. Las mismas fueron lanzadas en los colores negro, tan y negro, así como en el color gris. Este es el color tan y negro. Las partes metálicas de las mismas vienen siendo el Riel, Aural Battle, Buffer Tube, Slim Plate y el Gearbox. Las partes en Polymer vienen siendo básicamente el Stock, el Motor Grip y el Body. Los Flip-Up Sight también son metálicos. Lo que llaman Aural Debox o sacándolos recién de la caja, puede alcanzar hasta 350 pies por segundo. Lo mismo incluye una cablería Lipo Ready, que quiere decir que en un futuro puedes poder utilizar una batería Lipo sin hacer ningún tipo de modificación en la cablería. Bien importante es que puedes hacerle cualquier tipo de alteración o modificación, pues es totalmente compatible con la inmensa mayoría de los Outbreak que vienen en el mercado. ¿Qué accesorios podemos colocarle? Tenemos aquí básicamente la N4 Mod 1 en color negro con algunos de los accesorios que puedes conseguir en su tienda Airsoft Tactical Store. Incluye un Red Dot, Paintbox funcional y un Flashlight de 180 lumen. También puedes colocarle cualquier tipo de Vertical Grip o Angle Grip. Ventajas que tienen las N4 Mod 1 es que es una plataforma que te incluye ya de fábrica, batería y cargador, solamente te haría falta protección visual y vivis y ya está listo para un escenario de Airsoft. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita, para que tan pronto subamos nuevos videos y reseñas, quedas informado de manera inmediata. También puedes conseguirlo en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Airsoft Tactical Store. Así que este ha sido Ricardo de Airsoft Tactical Store, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.